Conoce y entiende tu poder femenino a través de tu ciclo menstrual. Nuestra cultura nos ha forzado a trabajar exhaustivamente, a alcanzar cosas como cierto cuerpo, cierto estatus. Siempre estamos deseando tener cosas que no encontramos en nuestro presente. Desde que somos pequeñas, nos enseñan a percibir nuestro ciclo menstrual como algo sucio, doloroso, como si fuera una condena o penitencia. Esto nos ha causado una tremenda desconexión con nuestro cuerpo. Hoy más que nunca en la historia, encontramos un gran porcentaje de mujeres insatisfechas con su físico, pero peor aún, con terribles problemas hormonales. He observado que casi el 98% de las mujeres que me rodean, e inclusive yo misma, estamos inconformes con lo que vemos en el espejo. Y cuando hay un evento importante, viene esta frase, ya me voy a poner a dieta para entrar en este vestido, o para ir a la playa, o para la boda de tal, etc. Cuando viene la etapa de ponernos a dieta, hacemos dietas hipocalóricas, ejercicios excesivos, y como no vemos resultados, tiramos la toalla y volvemos a los malos hábitos de siempre. Nuestra alimentación no es consciente ni ligada a nuestro ciclo menstrual. Es decir, no comemos de una manera pro-hormonal para darle a nuestro sistema endócrino los componentes que necesita para mantener nuestras hormonas equilibradas. Y peor aún, cuando tenemos que tomar hormonas sintéticas que nos desconectan del poder y del regalo que tenemos en nosotras mismas para vivir una vida plena. Como entrenadora fitness, health coach certificada, y por propia experiencia con desórdenes hormonales, vengo a compartirte lo que he aprendido con bases científicas y empíricas acerca de tu ciclo menstrual, el fitness y la comida. Mi objetivo es que aprendamos a conectarnos de nuevo con nuestro ciclo menstrual para vivir una vida menos estresante, más plena, que nos ayude a alcanzar nuestros objetivos de una manera progresiva, con buenos hábitos, a largo plazo. Esta información la conocí en una conferencia a través de una nutricionista funcional, experta en hormonas femeninas y autora de un best-seller aquí en Nueva York. Me refiero a Alicia Vitti. Después empecé a investigar por mi propia cuenta, con podcasts, videos, libros, conferencias, y muchas mujeres me regalaron algo que no tenía antes y no sé por qué, y es la conciencia de mi ciclo menstrual. Había tenido yo ya problemas hormonales toda mi vida, y desde hace un par de años he trabajado holísticamente para sanarme. Al descubrir esta información, aplicarla en mi vida y ver cuánto me ha transformado para bien, me ha incentivado a correr la voz de esta situación, porque vivimos en un mundo que está todavía dominado por los hombres. Es momento de derrumbar ese patriarcado y dejar de hacer todo como los hombres. Nosotras tenemos un ritmo diferente que casi nunca se ha respetado. Quiero decirte que estar todo el tiempo en modo productiva tiene sus consecuencias, y si en dado caso que no puedas no ser extremadamente productiva, como que aprendas a darle prioridad a ciertos proyectos dependiendo de tu fase menstrual. Hay cuatro fases en nuestro ciclo menstrual. La folicular, ovulación, glútea y menstrual. Cada etapa tiene, llamémosle su propósito, y tiene diferentes niveles hormonales. En cada etapa tenemos diferentes humores, actitudes, antojos, inspiraciones, fuerza, resistencia, flujo vaginal, dolores, ideas, sueños, deseos, sexual. Los ejercicios físicos también varían en cada fase. ¿Te pasa que algunas veces es más fácil hacer ejercicio que otros días? ¿Y que hay días que sientes que ni una gruda te pudiera arrastrar, pero aún así te obligas a hacer ejercicio? Y bueno, este es el tema que voy a explorar más contigo como entrenadora fitness, y es que si entrenas como soldado en la etapa incorrecta de tu ciclo menstrual, puedes alterar tus hormonas, y tu cuerpo almacenará grasa porque entra en un modo de supervivencia. Gracias a la sobrecarga de estrés, pues vas a engordar y es exactamente lo que no queremos, ¿verdad? Te voy a enseñar en videos separados información valiosa un tanto resumida, explicando a grosso modo cada fase menstrual. También te voy a enseñar cómo planear tu vida alrededor de estas fases, para que en pocas palabras seas más feliz y eficiente para alcanzar tus metas. Está difícil querer planear y ejecutar un plan de acción al 100% todos los días. Digo, los hombres sí pueden acostumbrarse a una rutina repetitiva, dieta estricta, entrenamiento fuerte todos los días, porque sus hormonas son diferentes a las de nosotras, y eso lo hace más fácil para ellos. Pues en la sociedad patriarcal en la que vivimos, la mayoría de lo que se hace es gracias a que los estudios científicos son hechos en la mayoría con hombres, y se aplican los resultados para ambos sexos, y es momento de ir retomando el control de nosotras mismas, honrar nuestra energía y poder propio. Te aseguro que si entiendes esta información, vas a fluir mucho, muchísimo más. Si no sufres de ningún problema hormonal, felicidades, pero entender este tema te beneficiará mucho de otras formas para poder aprovechar y desarrollar tu potencial en armonía con tu ciclo. Los beneficios de entender tu ciclo menstrual son Poder sincronizarte con tu ciclo menstrual y entender las etapas, saber qué pasa en cada una de ellas, y ajustar tu vida a tu propio ritmo para apoyarte a ti misma. Acomodar tus actividades y eventos sociales para asistir energetizada y con ganas de socializar. Dejar de sentirte culpable cuando no sientes ganas de hacer algo y sustituir la culpa por comprensión y apapacharte a ti misma. Lograr tus objetivos porque será más fácil calendarizar tus actividades y tus planes. Desarrollar mejores hábitos a largo plazo. Dejar las dietas extremas y enfocarte en nutrientes para vivir saludable. Tener un peso estable. Enamorarte de tu propio cuerpo con sus características propias y agradecer su funcionamiento. Y honrar tu energía femenina. Acerca del ejercicio y las hormonas femeninas. Es imposible mencionar un solo método o disciplina deportiva que entiende y considere el ciclo menstrual femenino. No lo hay. Porque la mayoría de los estudios están hechos solo con hombres. En cuanto a la comida, según la nutricionista funcional que les hablo, que se llama Elisabiti, que toma los principios de la medicina china aunados con su carrera en nutrición funcional y herbología para balancear el cuerpo de la mujer partiendo de que cada fase del ciclo menstrual es como una estación del año. Por ejemplo, menstruar es el invierno, la folicular es la primavera, ovulación es verano, gluteal es otoño. Y como las estaciones tienen sus frutos y flores específicas, también cada fase. No es nada del otro mundo. Sé que suena muy complicado, pero realmente es que cuando el útero está frío, como cuando está menstruando, hay que darle comida confortante, calientita. Y cuando el útero está caliente, listo para concebir, se le dan cosas más frescas sin tanto procesar. Esta información es solo el comienzo. No te pierdas los siguientes videos donde desglosaré cada fase menstrual para que sepas qué comer, qué ejercicios hacer, qué cosas calendarizar, etc. Te mando un besito. Te mando todas mis buenas energías y espero que este sea el inicio de tu despertar hacia la energía femenina. Te mando un besito.